Son los nombres de las víctimas de la tragedia. 19 niños y niñas, la mayoría de ellos de ascendencia mexicana y también con familiares de varios países de América Latina, murieron en el tiroteo más letal que se haya registrado en la historia de Texas. Las edades de los niños y niñas rondan los 10 y 11 años de edad. Todos se encontraban en el mismo salón de clases de la primaria Robb, en Ubalde, cuando el atacante Salvador Ramos abrió fuego indiscriminadamente. Usilla García, de 10 años, fue descrito por su familia como un gran niño que amaba los videojuegos y todo lo que tuviera ruedas. José Flores Jr. amaba el béisbol de acuerdo con su papá y con 10 años, aseguran, tenía mucha energía. Javier López era un niño de 10 años que sonreía mucho y alegraba a quien tuviera cerca de acuerdo con su madre. Javier recibió un certificado del cuadro de honor tan solo un par de horas antes del tiroteo. Pero también están las maestras Eva Mireles e Irma García, las docentes que dejan atrás hijos y esposos tras su partida. La escuela, lugar donde también estudió el agresor hace unos años, se ubica en la comunidad de Ubalde, con gran cantidad de personas latinas. Está ubicada tan solo a 112 kilómetros al este de la frontera con Ciudad Acuña y Piedras Negras, Coahuila, México. De acuerdo a los residentes de Ubalde, nunca antes había pasado algo así en su comunidad, la cual está conformada en un 80% por hispanos o latinos de segunda o tercera generación. El consulado de México en Eagle Pass, Texas, se encuentra en contacto con autoridades del estado de Texas para identificar y brindar asistencia a algunos connacionales mexicanos que pudieran resultar afectados y brindarles atención. El gobierno de Texas afirmó que el atacante Salvador Ramos actuó en solitario y que están brindando asistencia a las víctimas y sus familias. El gobernador Greg Abbott afirmó que Ramos había avisado en redes sociales que iba a perpetrar el ataque. El único información que fue conocido en adelante fue publicado por el gobierno en Facebook aproximadamente 30 minutos antes de llegar a la escuela. El primer post fue al punto de que él dijo, voy a disparar mi abuela. El segundo post fue voy a disparar mi abuela. Las indagatorias confirmaron que Salvador Ramos nació en Dakota del Norte y apenas el pasado 16 de mayo cumplió 18 años. El joven vivía desde hace tiempo con sus abuelos, Rolando Reyes, de 75 años, y Celia Martínez, de 66, pues la relación con su madre, Adriana Martínez, no era buena debido a que era adicta a las drogas, ejercía maltrato y tenían problemas domésticos. De acuerdo con declaraciones de amigos y personas que llegaron a tener contacto con él o con su familia, Salvador tuvo problemas del habla cuando era niño, la economía familiar era mala, sufría de bullying escolar y su personalidad introvertida le impedía relacionarse con amigos. Antes del tiroteo, Salvador discutió con su abuela aparentemente por una factura telefónica y el joven le disparó en la cabeza. Celia fue trasladada a un hospital de San Antonio y se encuentra en estado crítico. Las investigaciones han confirmado hasta ahora que Ramos dejó en las inmediaciones del colegio un auto en el que se trasladó. Entró a un aula en específico de la institución y disparó con un rifle AR-15. Momentos después, se atrincheró en el salón y esperó a los oficiales. Uno de ellos lo abatió luego de un intercambio de fuego. Rodrigo Muñoz, Canal 14.